Terror existe entre docentes de Chiapas por las desapariciones de personas que están ocurriendo en la zona fronteriza, principalmente en el municipio de Frontera, Cumalapa, lamentó el líder magisterial, Pedro Gómez Bámaca. Por ello, exigió al gobierno federal su intervención. Con tristeza, lamentamos que se están cerrando esos negocios que con tanto sacrificio lo hicieron lo que nosotros llamamos los chancarritos, los restaurantes que estaban en los caminos, si se ha ido extendiendo esta ola de terror que han impuesto y que en nombre de todos mis compañeros y compañeras que están ubicados en esas regiones, yo les sigo exigiendo al gobierno que intervengan en lo inmediato para que dé tranquilidad, para que dé paz en nuestras escuelas, a nuestra población infantil, acudicen ese temor de que lleguen a la escuela y al rato nos desaparecen, o que vas manejando en tu unidad y al rato te la quitan. En la región fronteriza del estado se mueven aproximadamente 20 mil maestros y maestras. Ellas y ellos tienen residencia o les toca llegar a dar clases en los municipios de la zona, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos criminales y desapariciones. Mira, si tomamos en cuenta a todos los docentes de diferentes niveles y diferentes sistemas, yo estaría hablando de más de, si nos referimos a la franja fronteriza, solo en la costa grande del sistema federal son más de 5 mil los trabajadores, más el sistema estatal, más los municipios que van desde Motocincla, Comalapa, hasta Comitán, digo, yo no tengo una idea exacta, pero serían más de 20 mil trabajadores de educación. Pedro Gómez Bámaca reveló que ante la preocupación de las y los docentes, han hecho planteamientos a la Secretaría de Educación de poder salirse de la zona, pero ante la negativa, han pensado en renunciar a su plaza. Y algunos han llegado ante su preocupación y ante el miedo por este terror, nos han estado diciendo que están pensando en serio de renunciar a su plaza, porque la autoridad también se ha cerrado y le ha dicho, le ha contestado, que no es su responsabilidad. De manera irresponsable está contestando así. O sea, los compañeros que trabajan en esas condiciones donde han habido balaceras a las horas del día, están recurriendo a tocar puertos para que sean escuchados y sean removidos de su centro de trabajo, pero le están diciendo que eso no es un asunto de la autoridad educativa. En los municipios que comprenden la frontera de Chiapas se han intensificado los enfrentamientos con balas, principalmente en el municipio de frontera Comalapa y sus comunidades como Chamic y Paso Hondo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias.